He intentado de todo para hoy Este amor que me mata y que me hace mal He buscado medicinas, remedios no hay Que me hagan olvidar este amor fatal Y fui a visitar al brujo Cachinampa Y me dijo que este mal es de amor medicinal Pregunté que que hacía y él tan solo me decía Pues dale 500 horas de amor Para ganarte su corazón Pues dale 500 horas de amor Para ganarte su corazón De patas, de araña, de cola, de ratón De cabezas, de gusano y dientes de dragón Pues dale 500 horas de amor Para ganarte su corazón Pues dale 500 horas de amor Para ganarte su corazón ¡Gracias! 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 He intentado de todo para olvidar Este amor que me mata y que me hace mal Este amor que me mata y que me hace mal He buscado medicinas, remedios no hay Que me hagan olvidar este amor fatal Y fui a visitar al brujo Cachinampa Y me dijo que este mal es de amor medicinal Pregunté que qué hacía y él tan solo me decía Pues dale pildoras de amor para ganarte su corazón Pues dale pildoras de amor para ganarte su corazón De patas, de araña, de cola, de ratón De cabezas, de gusano y dientes de dragón Pues dale pildoras de amor para ganarte su corazón Pues dale pildoras de amor para ganarte su corazón Revilla Records, la marca de los éxitos